En horas del mediodía de este lunes 12 de julio, en la entrada al sector de Piedras de Moler, se registró una fuerte balacera que dejó un saldo de dos personas fallecidas, identificadas como Wildel Sarazar Nieto y Wilmar Antonio Mejía Morales, quienes murieron en el lugar de los hechos, y un menor de tan solo seis años que en el sitio habría quedado herido, pero minutos más tarde perdió la vida. En la noche del domingo 11 de julio, también a la entrada de Piedras de Moler, en un establecimiento comercial, pierde la vida otro ciudadano identificado como Carlos Andrés Ortiz, de 33 años de edad. Múltiples heridas ocasionadas por arma de fuego cegaron la vida de este ciudadano. Con estos últimos hechos, siguen en aumento las cifras de homicidios en Cartago y el norte del Valle. Se espera en próximos días un pronunciamiento de las autoridades para evaluar planes de reducción de estos hechos de violencia.